Bienvenido, este es el segundo video analizando los capítulos 2 y 3 de Before the Fall que completan el volumen 1. Comenzamos 13 años después del ataque del titán Mamón a la muralla María. El volumen anexa estas páginas que son un poquito diferentes a las del capítulo 1, ya que estamos viendo el capítulo piloto. Se enseña un poco mejor a Elena siendo devorada, entre otros planos nuevos de la entrada del titán. Nos ubicamos 70 años antes de la obra original, un grupo de adoradores de titanes comandados por la viuda de un capitán de la legión de reconocimiento que estaba embarazada abrieron el portal de la muralla María dando paso al ingreso a este titán que mató a miles de personas y devoró unas cuantas más destruyendo mucho a su paso. Ahora comenzaremos con la historia de Kiklio, otra subtrama, por lo tanto estos capítulos están relacionados al presentarnos varios datos interesantes que ya comentaremos en el momento con análisis de este minuto. Este incidente ha sumergido a los ciudadanos de Shigansina en un terror desconocido en 30 años de paz dentro de los muros. Entre muertos, heridos y desaparecidos se encuentran 5.000 personas y más de 100 casas destruidas. Todo esto perpetrado por un solo titán. Al mismo tiempo que los ciudadanos recordaron el terror de los titanes, también recobraron la confianza en la milicia y en el gobierno. 13 años después de ese fatídico y desafortunado día. 13 años habían pasado desde que Elena había sido devorada por un titán y de su vientre había nacido Kiklio. Ahora nos encontramos en la muralla China, justo en el centro de las murallas, en una de las ciudades más acaudaladas de todo el mundo de Attack on Titan. Se escuchan unos pasos acercarse entre las celdas de animales exóticos. Darío Inocencio se para frente a frente ante aquella de su interés. Es él. Ve fijamente a los ojos a Kiklio encerrado. Su mirada está perdida. El hijo del titán es una bestia exótica para el noble. Frunz el ceño. No se preocupe mi señor, no lo atacará. Con una lámpara, el vendedor se acerca a Darío. ¿Es el dueño? Le pregunta. Mientras maliciosamente enseña el parche en su ojo. Jeje. Se ríe únicamente. Darío sigue preguntando. ¿En serio es el hijo del titán? Para mí no parece más que un chico como cualquier otro. ¿Qué dice? Le responde el vendedor. No le mentiría jamás al gran señor Darío Inocencio. Uno de los pocos mercaderes multimillonarios de la muralla china. Es bien sabido que él nació de la inmundicia de un titán. Le explicaba a Darío, mientras le enseñaba a Kiklio. Mire bien, por favor. Este es el hijo del titán. ¡Kiklio! Entre los barrotes, el chico observaba a ambos hombres. Darío se sorprendía por el semblante. Se volteaba. No podía mirarlo fijamente. ¡Toma! Le gritaba el hombre del parche en el ojo, lanzándole una bolsa de monedas. Este agradecido le respondía. ¡Muchas gracias! ¡Usted es un comprador con buen ojo! Decía en doble sentido. Darío parecía entenderlo. Gracias a ti. El hombre del parche continuaba. De hecho, mi señor, existe otra persona con interés en comprar al hijo del titán. ¿Con interés? Preguntaba Darío. Disculpe. ¿A qué te refieres? Continuaba el noble. Apuntándolo con la lámpara y el ojo que le quedaba, el hombre continuaba. Un hombre vestido de negro muy sospechoso. ¿Por qué estaba interesado en él? Preguntó Darío. No sé. Ni siquiera podría adivinar sus motivos. Solo decía que el hijo del titán era necesario. No lo entiendo. Yo tampoco. Sea cual sea la razón, desde un principio yo solo pensaba en venderla a usted. Sonreía el hombre del parche. Exageras al halagarme. Le haré llegar al niño pronto. Te lo encargo. Saldremos ya de ese lugar tan apestoso. Sí. Apestoso. Apestoso. Ambos hombres se alejaban de la celda de Kiklio. Caía nieve. La única visión que tenía del mundo el pobre chico era a través de sus barrotes. Encerrado y encadenado, la pobre criatura no sabía ni hablar. No sabía en qué mundo vivía. Siempre había sido el hijo del titán. Lo único que reflejaba era ese instinto de supervivencia. Mataba a un insecto para comérselo. Y ahora conocería a sus nuevos dueños. ¡Ja! Ahí está. Kiklio, ¿no? El hijo del titán. Xavi Inocencio veía su nueva adquisición. La luz del sol lastimaba a Kiklio. Quien había perdido la cuenta hace cuánto veía tanta luz. Pero si todavía es un niño. Agregaba el joven Xavi. No te acerques así. Ten más cuidado. Re-recalcaba su padre. Está bien. Está atado. Sonreía confiado el menor. Estiraba la pierna para darle una patada. A lo que su padre le alentaba. Xavi, tu destino es estar en la dirigencia de la policía militar. Esto es solo una contribución para ello. Lo sé. Estiraba la patada para impactarle a Kiklio. Los titanes no me podrán hacer nada. Sonreía. ¿Ah? Veía el cuerpo desnutido de Kiklio sangrar y caer hasta el piso. Pero si es muy débil. Le reclamaba. Lanzaba un balde de agua al chico. Este reaccionaba. Muy titán, pero te la pasas dormido. Le reclamaba mientras Kiklio trataba de no ahogarse con esa agua. Agradece que te despierto así todas las mañanas. Xavi se burlaba del chico, quien trataba de beber lo poco que estaba caído en el suelo. Alguien así de débil no dan ganas de derrotarlo. Le decía Xavi mientras veía a Kiklio lamer el agua del piso como un perro. ¿Me oyes? ¡Ah! ¡Titancito! Le pateaba de nuevo, sacudiendo todo su cuerpo. Al menos pon un poco de resistencia. Si no es aburrido. ¡Resiste! Xavi le hablaba directamente. R-resis-resistencia. Kiklio separaba las sílabas, pero trataba de formar una palabra. Su cuerpo hablaba mucho más. Estaba en pozo de lucha. Xavi sonreía. R-resis-ten-cia. Kiklio pronunciaba sus primeras sílabas que formaban una primera palabra. ¡Resistencia! Xavi sonreía. ¡Muy bien! ¡Eso quería! Le impactaba un golpe fuerte en el rostro. Continuando su entrenamiento. ¡Con que así aguantas! Le pegaba con la rodilla en el torso. Kiklio recibía todos esos golpes. Caía nuevamente al suelo. Xavi se acercaba a él. Los titanes comen gente, ¿no es así? Hace un mes lo vi yo mismo en Shinkancina. Claro que no los vi comer a nadie, pero... Le explicaba mientras no dejaba de golpearla en el rostro. ¿Qué tal saben las personas? ¿Saben bien? El hado sádico del noble se desquitaba con Kiklio, quien recibía más castigo y más golpes. Xavi tenía los puños manchados con la sangre de Kiklio. Me pregunto si los titanes también se pueden comer. ¿Me haré más fuerte si me como a uno? Los ojos de Xavi brillaban al ver la sangre de Kiklio. Su lengua salía intentando lamerlo, como si se tratase de alimento. Le arrancaba las ropas a Kiklio, rasgándolas y se acercaba a su hombro para morderlo como un vampiro. ¡Argh! Se quejaba. ¡Argh! Se quejaba Kiklio. ¡Qué asco! Expresaba Xavi empujándolo hacia un lado. Realmente la había mordido. ¡Argh! Se sacaba la lengua. Como sea, no creo que te rompas tan fácil. Él es un titán. ¿No? Exclamaba al ver a Kiklio golpeado en el suelo. ¡Resistencia! ¡Resistencia! Repetía esa palabra. Así es. Le respondía a Xavi, quien sacaba una manzana para morderla. ¡Resistencia! Repetía una vez más Kiklio. Xavi daba las mordidas suficientes para dejar el tallo y lanzárselo como comida. ¡No dejes nada! Le recalcaba mientras azotaba la puerta. Kiklio comía lo que podía, con la sangre escurriendo de su nariz y su rostro. Nuevamente volvía a contraerse. No era la primera vez que eso pasaba. Kiklio realmente era una bestia exótica a los ojos de los nobles. El hijo del titán. Toda su vida lo habían tratado así. Las palabras de Xavi no eran más que aquello que escuchaba desde que nació. Hijo de titán. Golpes con palabras o con puños. Esa noche que llevaron a Kiklio a la mansión de los Inocencio, Charlie apretaba con fuerza un cuchillo de madera, entregado especialmente por su padre. Tenemos una cría de titán en casa, refiriendo a ser joven Kiklio. Sé que mi padre lo compró pensando en mi hermano, pero... No creo que deba vivir dentro de esta casa. Decidida, tomaba el cuchillo. Es un titán. Es un monstruo. Se levantaba de la cama. La chica recordó el día que fue con su hermano a Shigansina. ¡Por fin llegamos a la muralla María! Miraba la división de su mundo y el de afuera. Del otro lado hay titanes, le explicaba su hermana. Padre, me alegra que hayamos venido hasta acá en nuestro viaje familiar. Desde la muralla China jamás podríamos ver algo como la muralla María. Padre, se giraba Shabby. Darío, era un mercader bastante ocupado. De nuevo hablando con otros, Charlie observaba el muro. Esto no tiene sentido. ¿Por qué venir hasta un área prohibida como la muralla María? Siento curiosidad por el mundo exterior. Pensaba Charlie al ver el borde de su mundo. Casi como si la muralla tocase el cielo. Su padre continuaba hablando con los soldados. ¡Qué horror! Decía Charlie. Tuve éxito. Podemos ir. Sonreía Darío. ¡En serio! Preguntaba Shabby. Sí, le respondía su padre. Podemos ir a la parte de arriba del muro. ¡Genial! Shabby y su padre eran bastante felices. ¡Yo voy primero! El chico se dirigía justo hacia el elevador. Su padre era bastante complaciente con los chicos. Charlie lo sabía. Pero se preocupaba por lo que verían al subir hasta ahí. Se acercaba preguntándose una cosa. ¿Cómo será el mundo exterior? ¿No queda nada escrito sobre él? Lo único que sabemos es que hay titanes rondando por ahí y que no es lugar para vivir. Pensaba Charlie mientras poco a poco el elevador le llevaba a ver ese mundo exterior. Este lugar es el borde de la humanidad. El elevador llegaba hasta arriba. ¡Por fin llegamos, Charlie! ¡Es increíble! ¡Mira! ¡El mundo exterior! Le señalaba a su hermano. Parados al borde de la humanidad, veían ese gran desierto extendiéndose a lo largo. Shabby veía glorioso el territorio de los titanes. ¿Esto es el mundo exterior? Se preguntaba la niña. Solo desolación y tierra. No hay nada en los documentos históricos. Pero no me sorprendería que hubiese otro país desconocido más por ahí. Deducía la razón por la que no podemos ir a confirmarlo. ¡Titanes! Shabby lo tenía claro. ¡Oh, Shabby! ¡Qué buen ojo tienes! ¡Esa es mi hijo! Su padre celebraba. ¡Padre! ¡Míralo! ¡Ahí está! El horror llamaría a la niña. Era verdad. Sus ojos se sentaron en esa gran criatura con forma humana. Que se movía poco a poco. Un enorme titán. Shabby temblaba al ver su rostro deforme. Por un momento se giró observándole. Casi como si supiese que le estaban viendo. Los titanes naturalmente se sentían atraídos hacia los humanos. Shabby se retraía de terror al ver ese rostro y esa gran sonrisa perturbadora. La gran boca del titán, hecha para comer humanos, se enseñaba como un arma. ¿Por qué no tienen problema con meter un monstruo así a nuestra casa? Shirley pensaba en el titán que vio cuando trataba de imaginarse a Kiclio. No puede vivir más. Sostenía el cuchillo. Debo matar al hijo del titán. Estaba decidida. Desde que nací, estaba decidido que sería una herramienta para mi padre y que terminaría en un matrimonio. Por conveniencia. Pero si logro ayudar a la gente de esta ciudad matando al hijo del titán, entonces mi vida tendrá otro sentido. El calabozo poco a poco le llevaba hasta la cría del titán. Kiclio se encontraba encadenado. Kiclio se encontraba ahí después de haber recibido la visita de Shabby. Charlie se asomaba a la celda de Kiclio. Sosteniendo ese cuchillo, ambos se miraron fijamente. Sin decir nada. Ella mostraba dudas. No veía a un titán. Tenía forma humana. Resistencia. Kiclio. Pensaba en la palabra con la que resistió los golpes del hermano de Charlie. ¿Él es el hijo del titán? Por favor, no te resista. Aquella palabra la conocía. Lo puso nervioso. Se movió hacia ella. Ella asustada soltó el cuchillo. Cayendo hacia el suelo y rebotando. ¡Ja! Kiclio se acercaba. Tomaba el arma. Charlie se asustaba. ¡Eh! ¡No! Kiclio levantaba el cuchillo, apuntándolos en su propio cuerpo. Tomaba la muñeca de Charlie y poco a poco le devolvía aquel arma, apuntándola nuevamente contra su cuerpo. ¿Qué haces? Estaba confundida. El hijo del titán parecía pedirle que termine su labor. Que lo mate. ¡Espera! ¿Quieres morir? Charlie soltaba nuevamente el cuchillo. Y Kiclio lo recogía para devolvérselo y acomodarlo nuevamente. ¿Por qué hiciste eso? Había renunciado a matarle. Bajaba la mirada y sonreía un momento al verle. ¿Por qué? Pregunto. ¿Es lo mismo que yo vine a hacer? ¡Resistencia! ¡Resistencia! Señalaba con las manos. Estaba asombrada. ¿Hablas? ¿Aunque eres un titán? Poco a poco dejaba de ver esa amenaza en él. Kiclio diría un nombre. Xavi. Es el nombre de mi hermano. ¿En verdad eres un titán? Charlie poco a poco veía el intelecto humano en Kiclio. No era un titán. Un gorgoreo desde los intestinos del débil Kiclio interrumpía. ¿Ese es tu estómago? ¿Te duele? ¿Tienes hambre? Comenzaba a sentir pena por él. Res-i-s-ten-cia. Kiclio no podía ni mantenerse en pie. Estaba desnutrido. La noble soltaba el cuchillo, olvidándose de matar al hijo del titán. Débil de hambre, se recostaba, repitiendo lo mismo. Res-i-s-ten-cia. Charlie se acercó. Kiclio le veía con otros ojos. Ahora traía una canasta de comida. Tienes hambre, ¿verdad? Los ojos de Kiclio se abrieron. Su boca salivaba. Res-i-s-ten-cia. Veía la comida como un gran tesoro, el cual se le era ofrecido. Res-i-s-ten-cia. Manzana y pan. Sus manos temblaban de alegría junto con las cadenas que sonaban. Tomaba la manzana y comenzaba a dar los bocados. Charlie tomó el cuchillo y continuaba. Tú no eres un titán. Los titanes que he visto son monstruos. Tú no pareces uno. Además, en los libros no se menciona nada de reproducción de titanes. Le explicaba a Kiclio quien solo mordía la comida. ¿Será verdad que los titanes se curan de inmediato aunque los hieran? Kiclio claramente era frágil. Ella simplemente se reía. Si no eres un titán, dudo que lo comprendas. Hacía una pregunta más. ¿Mi padre te obligó a venir aquí? Kiclio no respondía. Inmutizado por la comida. Tanta comida. Charlie sonreía y le preguntaba. ¿Cuál es tu nombre? ¿Nombre? Le miraba Kiclio. No eres el hijo del titán, ¿verdad? Kiclio. Le respondía lamiéndose la comida de los dedos. Persiguiendo la sombra de su sabor. Yo soy Charlie. Se presentaba ante él, mirándole. Mientras aún trataba de buscar restos de comida entre sus manos. Mucho gusto, Kiclio. Terminaba la presentación. Kiclio dejaba de buscar comida y le miraba a los ojos ahora. Encontrando una sonrisa. Mucho gusto. ¿Charlie? Le preguntaba. Ahora sí. Habían intercambiado por primera vez palabra. En resumen, tú no eres un titán. Eres un humano igual que yo. ¿Igual que Charlie? Era otra noche. Charlie y Kiclio se habían visto más veces. Parece que estás hablando un poco mejor. Charlie. Repetía el nombre. ¿Qué es titán? Continuaba. Las palabras de Kiclio comenzaban a aflorar. Ella, preocupada, trataba de ofrecerle una respuesta al por qué le señalaban como hijo de titán. No lo sé. Nadie sabe qué son los titanes. Tampoco los libros hablan mucho sobre ellos. Un cofre con toda la información disponible se abría ante él. Una enciclopedia ilustrada. Le explicaba a la joven, quien le enseñaba las murallas, María, Rose y Sheena, y su centro, como estaban rodeadas de titanes. Mira, muestra imágenes del mundo en el que vivimos. Le explicaba. Aquí Kiclio. Le llamaba la atención el titán. Lo observaba con terror. Este círculo se llama la muralla Sheena. Alrededor se encuentra la muralla Rose. Y el de más afuera es la muralla María. La muralla María es el límite donde viven los humanos. Charlie ahora le señalaba al titán. Ese es un titán. Titán. Repetía Kiclio. Le habían dicho hijo de titán tantas veces que le sorprendía ver cómo el titán aplastaba con sus pies. Humano. Como comiendo insectos. Esa fue su primera impresión al ver la dinámica. Cómo los titanes se devoraban de los humanos. Por eso me tienen miedo. Kiclio sabía la respuesta. Por fin entendía la palabra titán. Charlie se acercaba a él. Quiero ayudarte pero... ¿Qué es titán? Se preguntaba Kiclio. Quiero conocer. Quiero saber. Que no soy hijo de titán. Aún no estaba claro para él. Charlie. Enséñame. Mundo humano. Había una montaña de cosas que Kiclio debía aprender. Cómo es el mundo de los humanos en las murallas y los titanes no son cosas que se aprendan en un día. Charlie. En medio año. Enseñó a leer a Kiclio y hablar. Ella entendió que la diferencia entre ambos con el conocimiento es que Kiclio únicamente leía y aprendía lo necesario para sobrevivir. Mientras que ella aprendía por gusto. A pesar de su gran relación, esta debía terminar. Kiclio solo pensaba en cortar sus cadenas y liberarse. Kiclio pudría sus cadenas con su sudor, con su sangre y con su orina. Intentando romperla poco a poco. Estaba desesperado. Él jamás habló con Xavi ni Darío que siempre le trataban mal. Y tampoco haría que se enteren de sus planes de escapar. Darío había comprado a Kiclio para darle una cría de titán a su hijo. Para que agarre confianza al golpearlo. Para que éste sea uno de los mejores policías militares. El hijo del noble se pavoneaba diciendo que había derrotado a un titán. Kiclio continuaba actuando como una bestia, sin entendimiento enfrentándose a él. Todo para que Xavi continuase confiándose. Dos años pasaron así. ¡Ja, ja, ja! ¡Por fin eres un recluta, Xavi! Darío estaba feliz. ¡Estás preparado! Había dado un gran banquete en honor a su primogénito. En el futuro, seré responsable de otros soldados. Claro que estoy preparado, padre. Levantaba su copa en señal de brindis. Viéndolo desde una perspectiva favorable. Los dos años continuos de humillar al hijo del titán han convertido a mi hermano mayor en un líder. Pensaba Charlie. Todo es parte del plan para que él tome confianza. ¡Padre! Comenzaba Xavi. Cuando me vaya de casa, ¿qué pasará? ¿Con qué? Con eso. ¡Ah! Eso. Eso. Charlie sabía a qué se referían. Cuando te mudes a las barracas, no tendrás necesidad de llevártelo. Se refieren a Kiklio, pensaba Charlie. Y yo no tengo razón para quedármelo, continuó a su padre. ¿Podría ser que lo liberaran? Pensaba con cierto alivio. ¡Vamos a venderlo! Debe haber muchos compradores dispuestos a quedárselo. Su padre sonreía confiado. Lo imaginé. Quizá deba acelerar los planes. Sin embargo, será nuestra despedida entonces. Kiklio no puede quedarse aquí. No puede quedarse. Debo mandarlo al inicio de su verdadera vida con una sonrisa. Charlie estaba decidida a liberarlo. ¡Charlie! Continuó su padre. ¿Qué te pasa? Te veo de caída. ¿Eh? ¿En verdad? Sé que debes estar triste por despedirte de tu hermano, pero lo volveremos a ver. No debes estar tan triste. Además, vas a estar ocupada pronto. ¿Yo? Sí. Tengo una oferta de matrimonio para ti. Darío estaba feliz. Su nido se quedaría vacío. ¿Matrimonio? Preguntó. Mientras pensó. Es verdad. No soy más que una herramienta para mi padre. Y pronto será mi turno de estar en una jaula. El plano de la luna encerrada representaba tanto a Kiklio como a Charlie. Han pasado dos años. Kiklio agitaba sus cadenas. Me las quitaré cuando salga. Solo queda prepararme mentalmente. Había cambiado. Ella no era el hijo del titán a quien llevaron. Escuchaba a Charlie abrir la puerta. Kiklio veía la puerta abrirse con ella con una lámpara. Sin Charlie, yo seguiría siendo el hijo del titán. Era lo que pensaba cada que le recibía. Yo quiero irme. Decía entre lágrimas Charlie, sintiéndose igual de encadenada y enjaulada. Charlie está llorando. Era la primera vez que le veía así y no animada. Mi padre, piensa en perderte, Kiklio. A mí, porque mi hermano se va de la casa. ¿Ya no hay uso para mí? Se preguntaba Kiklio. Ya casi no hay tiempo. En un par de días concluirán las negociaciones. ¿Entonces debo ir pronto? Sí. Mañana te traeré algunas cosas. Ropa. Dinero. Solo eso. Es suficiente. Gracias. Charlie estaba destrozada y decidió despedirse de Kiklio. Una mariposa sobrevolaba su lámpara. Yo también me iré de casa. Me obligan a casarme. Los ojos de la chica estaban destrozados. No podía ni mirar a Kiklio a los ojos. No podía ni levantar la cabeza. Charlie, ¿qué quieres hacer? Si no quieres, di no. Le sugería a Kiklio. No. No es tan fácil. Sí puedes. Le animaba. No puedo. A mí no me quedan alternativas. Entonces, huye conmigo. ¿Eh? Recubraré mi vida. Me voy de aquí. Le sonreía a Kiklio por primera vez. No es bueno vivir en jaulas. Y para ti tampoco lo es, Charlie. No soy fuerte como tú. Kiklio. Las lágrimas brotaban de sus ojos, quienes veían una mano encadenada extendiéndose. Vámonos juntos. El hijo del titán estaba decidido. Déjalo en mis manos. Le sonreía como esa primera vez. Los ojos de Charlie seguían brotando lágrimas. Se estrechaban la mano. Y ambos en confianza lo decidían. Era momento de escapar juntos. Gracias por haber visto la narración. Déjame en la caja de comentarios en qué se puede ir mejorando con los siguientes capítulos. Ya que iremos completando la obra de esta manera. El primer dato lo tenemos en el capítulo 2. Con el cuchillo de Charlie. ¿No se te hace familiar? Bien. El plano en el cual amenaza a Kiklio está planteado de la misma forma cuando Mikasa activa sus poderes Ackerman que estaban dormidos al enfrentarse a los tres secuestradores el día que conoció a Eren. La postura en la cual la pequeña niña dudaba en tomar el cuchillo y después siendo totalmente decidida con el poder Ackerman se asemeja a la pequeña Charlie quien estaba dudosa y que en realidad soltó el cuchillo al ver a Kiklio. Identificar que no se trataba de una amenaza. Este es el segundo spin-off que nos presenta una dinámica similar. La ova de chicas perdidas que también fue animada por Wit Studio nos presenta al hombre del espejo quien pone a prueba a Mikasa dándole a sostener ese cuchillo. Mencionando que va a convertir a una pequeña niña en una asesina. Charlie si bien no pudo convertirse en una asesina tenía esa determinación hacia Kiklio al momento de verlo frente a frente. Según las palabras de Eren existe cierta conexión con el poder Ackerman y el receptor. Otro elemento que nos conecta con esta ova de manera más sutil es la mariposa que rondea la lámpara cuando Kiklio y Charlie hablan de su posible matrimonio. En la misma ova de Lost Guilds una mariposa azul se le presenta a Mikasa cada que piensa en la muerte de Eren. Esta mariposa le advierte de los múltiples universos en los cuales Eren siempre va a morir. Es lo único que siempre se repite, la única constante y siempre se ve representada por esta mariposa. Otro elemento interesante es que Mikasa en esta ova se revela que iba a tener un hermano, que su madre estaba embarazada. ¿Qué tiene que ver? Pues bien, Eren y Mikasa son hermanos pero únicamente porque le salvó y le llevó a su hogar. De alguna manera, Kiklio llegó como un invasor al hogar de Charlie quien ya tenía un hermano, Xavi Inocencio. Además de que el padre de Mikasa era el Ackerman y su madre la Asiática, proveniente del país de Hisuru. Cuando están comiendo hay un elemento que me encanta en la decoración, vemos que hay tres velas grandes significando a las tres murallas como acababa de enseñar Charlie. Tenemos el candelabro que tiene cuatro puntas como las cuatro ciudades por muro y también tenemos un cerdo recién cocinado ahí. Pues el cerdo era el animal que acusaron y Mir liberó hace dos mil años y por el cual se obtuvo el poder de los titanes. Como ya lo he dicho, esta obra me parece que tiene a su protagonista inspirado en Guts del manga de Berserk. Nuevamente en estos capítulos tenemos una referencia al volumen 37 que es especial hecho por Kentaro Miura quien en paz descanse. Este volumen 37 venía con una figura especial de Guts y nos contaba un pequeño flashback en el que se encontraba en una situación similar a la de Kiklio. Había sido tomado como esclavo y estaba encerrado en un gran calabozo. Un noble quería que Guts se enfrente a su hijo. Guts estaba desnutrido, malherido y con frío. El noble le explicaba que de esa manera su hijo lo derrotaría fácilmente y que tomaría el estatus de guerrero. Es por eso que no podía darle alimento ni curar sus heridas, eso sería ir en contra de su hijo. Por lo tanto, esperaba que se enfrenten y al batirse su pequeño derrote a Guts, que por cierto no era nada pequeño. Vean el tamaño de este soberbio animal. Bien, una noche antes, Guts pensaba que tenía una alucinación con Chi, un espíritu de una pequeña planta que absorbía la luz del sol, similar al proceso de los titanes, ya que se mueven con luz solar. Bien, Chi se le apareció a Guts para utilizar el Po-Po-Po, la fuerza del sol, para curar sus heridas y darle calor, con la finalidad de que enfrente al hijo del noble al día siguiente. Lo hizo. Las heridas de Guts se curaron, pero el espíritu de Chi desapareció. Así como Charlie procuraba a Kiclio, le dio agua, calor y curó las heridas de Guts, quien al momento de enfrentar al noble recordó una valiosa lección de Gavino, quien ya le había enseñado cómo tomar como rehén las grandes armaduras de esos nobles, ya que haciendo esto, cobrarían mucho dinero de rescate. Así, Guts le quita un ojo al noble, y también logra zafarse de la situación derrotándolo. También la razón por la que Darío quería que Xavi se convierta en un gran oficial, era por algo que contaremos en los volúmenes 5 y 6. Jorge Picale, el actual instructor de soldados y también ex comandante de la legión de reconocimiento, era conocido como el héroe, y tenía un estatus bastante elevado al ser el primer humano en derrotar a un titán. De esa manera, Darío quería que su hijo tuviese un estatus parecido. Otro elemento interesante que tiene artísticamente estos capítulos es la luna. Siempre vemos la luna como encerrada, como si se tratase de un personaje casi más en estos capítulos 2 y 3. Esto podría ser una referencia a cómo se refieren a Kiclio como el hijo de Titán. Titán es un satélite natural que orbita a Saturno, una luna. Thanos de la saga de los Vengadores proviene de ese satélite de Titán que está orbitando Saturno. Pero volviéndolo a relacionar con el universo de Attack on Titan, está claro que la discriminación que sufre Kiclio por ser el hijo del Titán, nos coloca el mismo papel que tenían los Eldianos fuera de las murallas con los Marleyanos. Así como trataban mal a Kiclio, así trataban a los Eldianos por los Marleyanos. Les discriminaban, les hablaban mal, les pegaban, les tiraban un montón de cosas. Es por eso que Kiclio está pasando por lo mismo que pasa un Eldiano fuera de las murallas. Lo cual es bastante interesante porque Carl Fritz tenía unos 30 años que había borrado las memorias de la humanidad y unos cuantos que había fallecido, por lo tanto estaban su segundo o tercer heredero. Es por eso que es interesante como la humanidad o los Eldianos presentaban el mismo comportamiento que los Marleyanos presentaban al otro lado del muro. Charlie precisamente en el segundo capítulo menciona la posible existencia de un país más allá de las murallas, pero que no pueden comprobarlo por los titanes que están ahí. Titanes enviados por la seguridad pública de Marley. También Kiclio al estar encadenado y encerrado nos recuerda todas las veces que Eren estuvo de esa manera en los diferentes puntos de la trama de Attack on Titan, ya sea la primera vez que se convirtió en titán para sellar la Roca de Tross, provocando el mismo efecto que Kiclio. Todos o varios nobles le rechazaban y de hecho estaba justo en la muralla china como está Kiclio ahora, encerrado y encadenado esperando su juicio a manos de Darius Sarkly. Por lo que tenemos estos elementos de la primera temporada en los cuales se basó el inicio de Kiclio en 2013. Casi todos los materiales que ya te dije, a excepción de Avengers, ya estaban disponibles. Gracias por estar siguiendo estos videos e iremos completando antes de la caída. Déjame en la caja de comentarios cómo pueden mejorar. Muchas gracias.